Nuevamente estamos en Huasta Estas son las maravillas, las bellezas de la naturaleza Esto es hermoso, precioso Este video es especialmente para toda la gente que está en California o en cualquier parte de Estados Unidos Este lugar está como a 30 km de Pachuca Claro, Pachuca Hidalgo, en la Ciudad de México Y es una hermosura, como podemos apreciar Es una frisicidad y cascadas, unas prismas hermosas Preciosísimas Este video lo podrán ver miles de personas Para que puedan apreciar parte, un pedacito de su tierra Y que nos rompieron de aquí en la bicicleta Gracias 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 Gracias